¿Sabías que una pulsera es capaz de detectar un ictus en tiempo real? Llamada RITMI, es capaz de predecir los síntomas de un ictus. Una pulsera inteligente, no invasiva, que puede detectar una fibrilación auricular. Se trata del primer dispositivo en el mercado que monitoriza al paciente durante 24 horas al día. Tras unas pruebas de control con pacientes, se estima que durante el año 2020 estará previsto su salto a nivel internacional. RITMI plantea revolucionar el diagnóstico de las arritmias mediante un método sencillo que haga accesible el autocontrol para las personas que las padecen a través de una pulsera inteligente. Puede detectar arritmias en tiempo real y trasladar los datos recogidos a una aplicación móvil y web para su seguimiento con un sistema de alertas. La innovación, diseñada por un grupo de emprendedores TIC y de cardiólogos, nace como un paso más en la prevención del ictus, un problema que afecta en España a 130.000 personas cada año.